Así es, ahora sí nos vamos del otro lado de la... Ay, qué envidia me da la señora, como ya está en la cocina, como siempre deleitándose. Acá entrenos nuevamente. ¿Qué opinan? Porque estamos hablando de la edad, pero nos estamos enfocando mucho a todas nosotras, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los hombres que tienen 40 y no... No, les da esa fiebre de los 40 de que efectivamente se van a buscar jovencitas porque no puede ser que tenga 40, como yo voy a tener... Que les pega mucho, dicen, ¿verdad? De estar, sobre todo en campeonatos, ¿no? Y que de repente estés... Si están, tira y tira y tira. Yo me imagino que de alguna manera es como cuando uno está en la computadora. Porque tienes que tener energía. Obviamente estamos hablando de una buena alimentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes 6 de abril, Viernes Santo. Un saludo a toda la gente que está descansando, que está de visita aquí en la ciudad de Querétaro. Y por supuesto también en San Juan de Río y en todos sus alrededores. Recuerden que estamos completamente, bueno, estamos en vivo y bueno, disfrutando de estas vacaciones. Nosotros estamos trabajando, pero con mucho gusto para ustedes, ¿no? De eso se trata. Vamos a pasarla muy bien y saludos a todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy. Porque lo más importante es celebrar que estamos vivos. Así es de que, muy buenos días compañeros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Miércoles 18 de abril del año 2012. Un día más de celebrar que estamos vivos, que es lo importante. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo en cualquier lugar hasta donde llegue nuestra señal. Qué bueno, ya le estaremos pasando el chisme porque llegamos y llegamos y llegamos. Y la manzana de Eva, pues no descansa. Así es de que muchas sorpresas, por supuesto, como siempre el programa como debe de ser. Pero antes, teléfono en el estudio 295-9955. Estamos en vivo. Y en San Juan del Río, el 274-8832. Es un placer, de verdad, recibir sus correos. Canal arroba cwi-tv.com. Y rápido, estamos en contacto y también interactuar por las redes sociales. Pero esto es parte. En Contest y en la red todo puede suceder. Y pues sí, nos vamos a la sección de cocina. Y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que a continuación vean lo que les tengo preparado. Listísima para hablar de este tema, como bien deseamos, importante. Y bueno, para que pongan mucha atención, porque pues esto es prevención y muchas cosas que vamos a hablar tan... Soy una botana, sí soy experta en lo demás, ni me pregunten. Mejor, ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula? Esta cápsula es excelente, porque siempre les he dicho que hacemos esta gran mancuerna con Profeco. Bueno, Profeco siempre está al pendiente del consumidor. Y en esta ocasión nos traen cómo preparar rompope. Bueno, ya que estamos de fiesta y que el fútbol y que bueno, que toda la Semanita Paz, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo se prepara el rompope. Pongan mucha atención porque vamos a economizar muchísimo. Maternidad y trabajo, efectivamente, quienes sí somos ya mamás. Y creo que también mamacitas un poco. Bueno, podemos decir que podemos, se puede combinar, bueno, esta pregunta sí es para quienes somos mamás. ¿Se podrá combinar? ¿Tú qué opinas? Yo, que yo estoy totalmente segura de que sí se puede. Pero hay jóvenes que efectivamente ahorita, como iniciabas, lo decías, Gladys, o sea, no, su prioridad ahorita, o de hecho su prioridad no es que no quieren tener hijos. Hay parejas jóvenes o hay parejas que definitivamente dicen desde el principio, de hecho hasta antes de casarse, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos. Entonces, ha cambiado mucho todo esto, ¿no? Porque le dan prioridad al trabajo. ¿Qué tal, cómo están? Excelente mañana, muy buenos días. Jueves, casi viernes, como digo yo, cuestión de actitud y eso es todo. Vamos a pasar esta mañana diferente en este programa diferente. La manzana de Eva, que me da muchísimo gusto cada día, y lo digo con todo el entusiasmo del mundo, recibir esas buenas noticias, recibir esos mensajes, esos inbox, esos correos, esta buena vibra de la gente, que le gusta nuestro trabajo, porque somos un equipo, no nada más soy yo sola, somos un equipo que ponemos todo, estamos al 100 aquí todas las mañanas para ustedes y por supuesto los fines de semana en lo mejor de la manzana. Pero rápidamente también quiero decirles que traigo la adrenalina arriba, estoy muy feliz, esto es parte de mío, pero lo quiero compartir con ustedes, porque hoy, un 9 de agosto, pero del año de 1984, inicio en la televisión, cumplo 28 años de estar en la televisión, y para mí sí es bien importante. O sea, para mí es bien importante decir, 28 años se dicen fácil, hay quienes hicieron las cuentas, sí, tengo 43, casi 44 años, soy feliz de seguir haciendo lo que tanto amo con todos estos años. Hoy día voy a venir de este color morado para que vean, va a llegar la Catrina de morada. De morada. Para que tengan un poco más de tiempo. Ahorita viene rosadita usted, ahorita viene rosadita, ahorita viene muy guapa. Vengo de este color que le gusta Pepillo Origen. Ah, un saludo a mis paisanos. Ah, no, es rosa mexicana. Ok, ok, ok. Entre nosotros, desde el primer momento que nos reunimos y nos dimos cuenta, pues, que tal vez no vamos a congenerar muchas cosas de los temas que vamos a traer. Pero eso está padrísimo, está padrísimo. Porque es que está aburrido. Exactamente. Bueno, yo puedo tener el mismo punto de vista que tú o no, pero lo padre que hay acá entre nos es de que nos respetamos primero que nada, ¿verdad? Entre compañeras. Pero también nos la pasamos padre, nos divertimos. Y hago un paréntesis. Gracias, chicas. Gracias, Paola. Gracias. De verdad por este espacio que nos están dando en su programa. Ustedes como expertos nos pueden decir, cuando estás buscando cierta ropa, tienes que buscar ropa para la mexicana. Oye, porque tenemos otras estaturas, tenemos otras dimensiones y a veces sufres porque ves las revistas y nos... Oye, de que te aferras a hacer yo, claro que soy chica. Claro. ¿Por qué te da miedo pedirlo? Asesorarnos con nuestra edad también, porque podemos lucir cosas maravillosas a una edad muy joven y también a una edad madura. Se pueden todavía lucir cosas maravillosas, pero tener cuidado con no cometer esos errores que decías tú, me cierra porque me cierra, porque entonces te ves mal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión me encuentro con esta señorona que es Susana Vargas. Ella es de la Institución de Niños y Niñas de México. ¿Quién es Susana Vargas? ¿Cómo estás, Susana? Le dijeron, ¿por qué tú no te...? A ver, yo, la verdad, aquí en confianza, tú andas con otra persona, no eres feliz ya en tu hogar, con tu esposa. ¿Por qué no le das la oportunidad de que ella también vuelva a rehacer su vida y la dejas? O sea, ¿qué es lo que te detiene? Me llamó mucho la atención que él como hombre contestó. Ah, ¿no? Porque ella sí, ella plancha perfecto, la va... ¡Ay, no! Mencionó todo lo de la casa. Nunca dijo porque ella es una gran mujer, nunca dijo, nunca se dirigió a su persona. Hay gente que sí se preocupa mucho por las marcas y porque es la mejor marca y sí se nota que son de calidad sus camisas y eso es muy bueno y se los aplaudimos. Y sobre todo que estén bien planchaditos, eso también es muy bueno. Pero cuando no sabes, en realidad a veces hasta las mismas texturas de la camisa con la corbata y ahí se echa a perder la marca y se echa a perder todo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.